Y fuimos amigos, no solamente del club, sino que después nos visitábamos. Yo venía acá al barrio de Pichinche, nos sabíamos encontrar. Él iba mucho a mi casa porque siempre estaba laburando en algo distinto. Porque el negro trabajó en verdulería, en panadería, en una imprenta. Y él iba mucho a casa y prácticamente una cosa que yo le tuve que agradecer toda la vida a mi vieja es que mi casa era tranquera abierta. Ahí no había que tocar timbre. Cuando se llegaba a mi casa, se abría la puerta, se hacían tres pasos, agarraba para la derecha, estaba mi habitación. Ahí estaba salvado, el que había entrado. Y el negro siempre pasaba por casa, se quedaba. Mi viejo le invitaba a tomar la leche, se quedaba. Lo invitaba a comer, se quedaba. Se ha quedado a dormir dos o tres veces. Nosotros le decíamos, usted, negro, cuando tenía que llevar un paquete de la imprenta, le decían, negro, ¿cuándo vas a llevar este paquete al domicilio? Ah, ya lo vamos a llevar, ya lo vamos a llevar. Así que a veces se quedaba dos o tres días. O sea, éramos como un hermano más, ¿no? Fuimos muy, muy, muy amigos. Estando en Buenos Aires, siempre nos venía a visitar acá a Rosario. Nos avisaba y se venía a Rosario. Y acá nos juntábamos en Córdoba y a Alvear, que era un restaurante que tenía el Pelau de la Horra. Así que cuando él venía de visita, nos juntábamos toda la barra, todo lo que habíamos hecho acrobacia, lo que también habían hecho teatro con él. Y pasábamos un lindo momento. Y él siempre decía que ahí era donde cargaba las pilas, porque había alguno que bailaba, el otro que cantaba, el otro que contaba cuentos, porque éste no sabía contar cuentos. Entonces, dice, cargo las pilas y después cuando lo veíamos actuar por televisión, nos veíamos reflejados en algo que habíamos hecho o lo que habíamos dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!